La Secretaría del Bienestar, en conjunto con otras autoridades que están a cargo del programa de vacunación anticovid, analizan acercar una jornada especial para la aplicación de refuerzo a trabajadores turísticos, para lo cual habilitarían un módulo en la zona hotelera de Cancún, señaló Dianela Benítez García, directora regional de programas para el desarrollo en Benito Juárez y Puerto Morelos. Dicó que será en los próximos días cuando se defina la ubicación del módulo, las dosis a aplicar y el personal que se requerirá. Se están haciendo las coordinaciones correspondientes con todas las instituciones que participamos, pero hasta el momento no tenemos exactamente dónde sería y qué fecha sería. De ser positivo se estaría poniendo nada más un módulo de vacunación. La funcionaria dijo que el tema de la ubicación se está analizando por parte de la capital Correcaminos, pero tendría que ser uno con un espacio suficiente para mantener la sana distancia y sombra, el cual se habilitaría solo los fines de semana, sábado y domingo, con propuesta de horario de 12 a 20 horas. Yo creo que en esta semana, en estos días ya se debe de definir, porque si la propuesta era que sean los fines de semana, entonces ya debería de definirse en estos días. Justamente ese es un tema que estábamos viendo, de que pueda ser diferente, un horario diferente al que normalmente estamos acostumbrados, y la propuesta es que sea de 12 del día a 8 de la noche, por ejemplo. Se destacó que si bien esta jornada de vacunación está dirigida a personal turístico, lo cierto es que si alguien más está interesado en recibir la tercera dosis, siempre y cuando corresponda a las edades ya convocadas, podrá acudir. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.